Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de matemáticas para sexto grado en la lección 27 titulada por 10, por 100 y por 1000. Como pudieron apreciar en el título, en esta lección vamos a identificar reglas prácticas para multiplicar rápidamente por números de potencia base 10, es decir, 10, 100 y 1000 en esta ocasión. Pero a partir de esas reglas ustedes podrán seguir multiplicando en números base 10. Ya son trabajos que hemos venido manejando en sesiones previas. Como actividad les pido que resuelvan la página 50 de su libro de texto, donde encontrarán esta información. Nos pide que hagamos un ejercicio por parejas, aunque por las condiciones en las que estamos es probable que no lo podamos llevar a cabo, pero deben hacer las operaciones lo más rápido posible sin hacer cálculos escritos referente a estas multiplicaciones. Una vez que lo hayan hecho, tienen que verificar con la calculadora si sus resultados son correctos. Una vez que verifiquen que sean correctos, deben analizar los datos que nos proporcionan tanto los resultados como las operaciones para seguir contestando los demás INCIS. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. El primer apartado nos pide que realicemos las siguientes operaciones lo más rápido posible y sin hacer ningún cálculo escrito. Y entonces lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Ahora que ya lo resolví lo más rápido posible, vamos a pasar al inciso A. Dice verifiquen con una calculadora si sus resultados son correctos. Tenemos que el primer término a multiplicar es 8 por 10 y esto nos da como resultado 80. Estamos bien. Bien, siguiente cálculo, 74 por 10 y tenemos como resultado 740. Nuestro segundo cálculo es correcto. Tercer cálculo, 1546 por 10 nos da un resultado de 15,460. Es correcto, 10 por 10. En ese les apuesto que ni siquiera necesitan la calculadora para rectificar. El siguiente es 153 por 10 y me da como resultado 1530. Por último, 1740 por 10. Esto nos da como resultado 17,400. Una vez que verificamos que nuestros resultados fueran correctos, vamos al apartado B. Dice que qué relación encontramos entre los resultados y el primer factor de cada operación. Es decir, entre este resultado y el primer factor. Este sería el segundo factor, pero solamente nos pide el primero. Entonces, relación entre este y este. Relación entre el primer factor y relación entre el resultado. Ya lo pudieron visualizar. Tenemos como primer factor el número 8 y en el siguiente apartado nos sigue apareciendo el número 8, pero acompañado de un 0. Quiere decir que agregamos un 0. Tenemos como primer factor el número 74 y en el resultado también tenemos el número 74. Bueno, los dígitos 7 y 4, lo mismo que aquí, 7 y 4. Acompañados de un 0 del segundo factor. 740, el 74 y un 0. Tenemos el primer factor, 1546. Y tenemos esos dígitos acompañados de un 0. El 1, el 5, el 4 y el 6 acompañados de este 0. Y entonces, la relación entre ambos términos es que los dígitos del primer factor aparecen en el resultado. Los dígitos no sufren alteraciones. Contrario, si multiplicamos por 2, si multiplicamos 8 por 2, ya no nos aparece el número 8 en el resultado. Pero no es lo que queremos apreciar aquí. Aquí necesitamos valorar que los números del primer factor no sufren modificaciones. Ahora nos pide que escribamos una conclusión relacionada con lo que observamos en los resultados. La conclusión puede ser la siguiente. Al multiplicar un número por 10, sus dígitos no se modifican del número que estamos multiplicando por 10. Como aquí lo fue el 8, el 74, los dígitos no sufren modificación, solo se le agrega un 0. Obviamente, el número cambia de valor. El 8 deja de ser 8 para convertirse en 80. Y en términos generales, esto es lo que necesitamos haber analizado. Por lo pronto sería todo. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.